¿Qué significa para mí Cruz Azul? Son muchos sentimientos en uno. En primer lugar, el agradecimiento eterno con el profe Mesa, que fue quien peleó para que yo llegara al club, cuando ya prácticamente había otro jugador en posición. Bien segundado por Benito Pardo, y bueno, la última palabra siempre de Don Guillermo. Creo que los tres, entre comillas, se la jugaron, porque en ese momento el jugador peruano no tenía por ahí la creibilidad que hoy tiene a nivel internacional. Y en esa conjunción de ideas, pude jugar ocho años en Cruz Azul. Fue el equipo donde más duré, fue el equipo donde, estando, compitiendo aquí en México, vi nacer a mis dos hijas. Y bueno, fue el trampolín para que, de una u otra forma, yo perdurara como jugador luego en Mecaxa. Después me fui a ser entrenador en Perú, y hoy me da el presente de poder ser director del equipo de Puebla. En todas estas instituciones, después de Cruz Azul, el agradecimiento, porque me dieron la posibilidad de trabajar, me dieron la posibilidad de poder transmitir lo que soy como jugador en su momento y lo que soy como entrenador. Y creo que mucho de mi presente hoy en el fútbol mexicano es el haber pasado por Cruz Azul en un jugador y tantos años. Bueno, los cinco momentos más importantes en mi historia en Cruz Azul son el primer campeonato de Copa. Y bueno, es esos torneos que en su momento uno como que no le da el real valor, pero sabía que era un campeonato distinto, importante para el club, después de tantos años sin ganar nada. Luego vienen los dos torneos solo dos campeonatos en Concachambio. Uno nos tocó celebrar en Guatemala, como esperando el torneo de Liga. A los meses siguientes, volvemos a ganar el de Concachampio en Los Ángeles, perdón, en DC, contra el Galaxy. Y bueno, después viene el torneo de Liga. Todos celebrados, todos hoy valorados en otra dimensión, sobre todo los tres anteriores, el de Liga era el esperado. Y el otro momento importante, que fue no solo el momento sí, sino que fue el viaje, en el que jugamos 10 partidos previos a llegar a la Libertadores. Todo eso fue en el lapso de venir a jugar Liga, viajar a jugar Copa. Yo lastimosamente me lesiono ahí, previo a cuartos de final, octavos de final, perdón, que se jugó frente a Cerro Corteño. Y bueno, reaparezco en el banco, en la final, que es el partido recordado de Contraboca. Más allá que no se logró el objetivo, me tocó ver consolidar a jóvenes que debutaban, a un técnico que recién llegaba a su vida, daba valor a la cantera. Entonces, más que el momento en sí, fue el viaje desde aquellos partidos donde éramos prácticamente dos equipos en uno, que era Cruzeo Hidalgo y Cruz Azul el primer equipo. ¿Qué mensaje le daría a la afición? Primero, gracias. Así como hace un momento, agradecí a Cruz Azul como institución, es agradecer a los muchos aficionados que hay, no solo en México, sino en toda América, de Cruz Azul, me muestran su cariño, me muestran su aprecio. Hoy, no estaría hablando con ustedes si la gente de Cruz Azul no creyera que algo importante hice dentro del club. Decirles que perseveren, que para lograr los objetivos siempre tiene que haber una comunión importante, primero entre los jugadores y cuerpo técnico, con la directiva y, bueno, esa energía positiva, ese convencimiento que baja de la tribuna y que los jugadores se sientan respaldados. Les mando un abrazo, un cariño, una felicitación.